Voy a hablar de la protección forestal actual. Eso es el contenido de mi presentación. Una introducción muy rápida, entonces algunos peligros actuales y después los desafíos que tenemos en la protección en el futuro. Y después voy a hablar de las posibilidades de reducir y evitar los riesgos en la protección de los bosques. Quiero presentar la distribución mundial del género de pino. Es una especie mundial muy importante que existe solamente en el hemisferio del norte. En Europa, en Asia, en los Estados Unidos y también en México hay diferentes especies de pino. Tenemos especies con una distribución muy amplia, como pinos silvestres en Europa, Escandinavia y parte de Asia. Y tenemos también especies con áreas muy pequeñas que existen, por ejemplo, solamente en México o en otros países. El género de pino tiene dos subgéneros, diplóxilón y haplóxilón. En total son cuatro secciones con doce subsecciones y cien y trece especies totales. Porque tenemos una propagación muy grande en el mundo y tenemos muchas especies. En total existen en el mundo muchas plagas con el pino. Solamente no existe una blaga mundial, pero tenemos en las diferentes regiones del mundo diferentes plagas con el pino. ¿Qué son los peligros actuales en la producción de pino? Tenemos factores abióticos, por ejemplo, sequía, muchas veces en plantaciones joven de pino y también en ciencios forestales en todas las edades. Entonces, el peligro de sequía ocurre en plantaciones de pino con una edad entre cero y un año. Estos pinos no tienen una raíz muy profunda y en un periodo continuo de sequía estos pinos pueden morirse. La madera y las acícolas de pino contienen mucha resina. Por esta razón, el riesgo de enciendios forestales es alto. Y también los enciendios forestales ocurren muchas veces en periodos de sequía. Es complicado de prevenir sequía y también enciendios forestales. Y en caso de enciendios forestales, probablemente podemos prevenirse con información de la población, pero en muchos casos vemos que la información no puede bajar el riesgo de enciendios. Cuando vamos a ver factores bióticos, hay diferentes animales, por ejemplo, nematodos, insectos, ratones, que son plagas en diferentes regiones del mundo. El riesgo, la blaga muy grande en los Estados Unidos, en México, son escarabajos de la corteza, son la mayor plaga fisiológica en los bosques de pino. Y el género dendróctonos y también el género Ips contienen muchas especies que viven con pino. Aquí son dos tipos de especies, aquí es un tipo de especie dendróctonos, aquí un escarabajo de género Ips. Los escarabajos atacan solamente a bolsos destabilitados durante periodos de estrés. Cuando los escarabajos colonizan un abol, es de morirse. La única medida en la lucha contra los escarabajos es encontrar los árboles y cortar los árboles colonizados. Para encontrar un árbol hay posibilidades medidas. Cada especie de escarabajos tiene una imagen típica en la corteza. Utilizamos esta imagen para estimar la especie de escarabajo, porque la estimación con el coleóptero adulto es muy difícil y consume mucho tiempo. Como encontramos los escarabajos, una copa roja muchas veces indica que tenemos una colonización de la bol con una especie secundaria, por ejemplo, con escarabajos. Y en el pasado los ingenieros forestales contentan los bosques a pie y descubren los escarabajos cuando hay copas rojas. Hoy utilizamos en Alemania muchas veces un dron o también fotos de satélite para encontrar escarabajos. ¿Qué posibilidades sanitarias existen para luchar contra los escarabajos? Cuando queremos seleccionar medidas para la lucha, necesitamos ver qué nivel de desarrollo existen en los troncos, en los árboles, porque esto es importante para seleccionar las medidas. El desarrollo es importante porque el desarrollo tiene diferentes posibilidades fitisanitarias. Por ejemplo, cuando tenemos la fase blanca en los troncos, cuando tenemos la fase blanca en los troncos, es suficiente de descuartezar los troncos y de eliminar la cuarteza. No necesitamos hacer algo más con las piezas de corteza. La fase blanca en los troncos, la fase blanca en los troncos, cuando descuartamos los troncos. Una otra posibilidad con troncos, con la fase blanca, es de transportar rápidamente los troncos con la corteza fuera de los bosques. Cuando aquí hay una imagen de Alemania, una foto de Alemania con un operero que descuartezar a bolas con la fase blanca en los troncos, amarilla, coleópteros joven. Este coleópteros no pueden volar, pero tiene la posibilidad de terminar su desarrollo. Después, la descuartezar del tronco sobre las piezas de la corteza. Eso es porque necesitamos, en este caso, quemar la corteza, por ejemplo, o necesitamos aplicar una pesticida sobre la corteza del tronco. Y cuando los coleópteros salen del tronco y tienen contacto con la corteza, la pesticida va a matar los coleópteros. Muy bien. Aquí, una foto del Parque Nacional Bavaria en Alemania. Es un ejemplo que puede pasar cuando no luchamos contra los escarabajos. En más o menos 10 años, los escarabajos colonizan una área de 12 mil hectáreas. Y aquí puede ver todos los abuelos muertos. Cuando tienen este tipo de colonización, abuelos sin cuartezas, no es importante hacer algo meditado porque no hay coleópteros ni lavas. ¿Qué posibilidades utilizamos o está posible de utilizar después de un ataque para interceptar coleópteros que pueden colonizar abuelos vecinos? Existen diferentes tipos de trampas, trampas artificiales como esta trampa o trampas naturales aquí con partes de copa. Esta trampa utilizan, como las otras trampas también, feromonas. Y aquí hay una caja para colectar los escarabajos. Esta trampa y también aquí utilizamos una pesticida y también una bolsa de feromonas aquí y acá. Y cuando los escarabajos tienen contacto con la corteza, la pesticida va a matar los coleópteros. No tenemos solamente problemas en los bosques con abuelos colonizados, con escarabajos. Hay también algunas veces problemas con troncos en los bosques. Necesitamos también medidas para evitar una colonización y hay dos posibilidades. La utilización de pesticidas. Podemos rociamos agua con una pesticida que es en el tanque, aquí, sobre la camineta, sobre la corteza de los sabores. Entonces, utilizamos una camineta porque necesitamos mucho agua para la solución de las pesticidas. Y en caso, cuando no tenemos la posibilidad con la suspensión de agua y pesticida, hay también la posibilidad de utilizar una red. Es una red tratada con la misma pesticida que utilizan con agua. Y eso es la posibilidad de protección muy rápida en áreas de donde no podemos conducir con un camión. Y podemos utilizar esta red algunas veces. Cuando transportan los troncos fuera del bosque, tenemos la posibilidad de utilizar esta red dos o tres veces más. Y hay la posibilidad también de tratar la red dos o tres veces más. Es muy económico de utilizar. Muy bien. ¿Qué peligros actuales tenemos también? En el pino, los escarabajos, también existen diferentes picudos, picudos de géneros gilobios, pisodes, a veces también hulurgops. En México, los picudos, vivos en inglés, no tienen mucha importancia en los bosques naturales. Son plagas en viveros, en plantaciones, de donde tenemos una área más o menos grande, con pino de una edad, que es muy buena para los coleópteros. La mayoría de los picudos atacan también a aboles joven y también a aboles debilitados durante periodos de estrés. Cuando los picudos colonizan muchas veces, el aboles morirse también y la única medida de luchar contra los picudos es también encontrar y eliminar. Para la eliminación podemos utilizar pesticidas, como en el caso de escarabajos. Y con pino joven hay también la posibilidad de colectar los pinos y quemar los pinos con las lavas o los coleópteros y crisalidas de picudos. En México hay también algunos levitopteros que a veces son plagas con pino, pero también como los picudos, pero también como los picudos, las mariposas, por ejemplo, poilla del brote de pino, reaccionia bulliana, es una especie invasora, viene de Europa, o el parrenador de brotes. Son también levitopteros que viven o las lavas viven en pino joven, en los bosques naturales que tenemos en el estado de Durango. No tienen una muy importante, no son muy importantes, solamente en viveros y también en plantaciones hay problemas con los levitopteros. Hay una diferencia con los levitopteros, son plagas primarias, los levitopteros atacan todos los abuelos jóvenes y adultos y no necesitan un periodo de estrés en comparación con los picudos o de los escarabajos. Las lavas de las mariposas comen las acícolas, las lavas que comen las acícolas son muy importantes porque cuando cuando las las acícolas, el abuelo morirse, los parrenadores de brotes, los poillas de brotes, en este caso, la lava como en el brote o en el pate de brote, son daños que pasan, pero cuando no tenemos muchísimos lavas en los brotes, el abuelo normalmente tiene una posibilidad de vivir después del ataque. Después de diferentes animales que son plagas en los bosques de pino, existen también diferentes hongos, hongos son plagas de las hojas, de la corteza y también de la madera, pero no tengo suficiente tiempo para presentar diferentes hongos y en comparación con los animales, los hongos no tienen una muy grande importancia. ¿Qué desafíos vemos ahorita en la protección del pino? Un desafío que tenemos con la protección de bosques del pino es la protección de la naturaleza. La protección de la naturaleza influye en la protección de los bosques del pino, porque con la instalación de diferentes formas de reservas naturales, influye en las posibilidades de combate a las plagas. Por ejemplo, como presente, no hay la posibilidad de luchar contra plagas en parques nacionales. También muchas veces hay limitaciones para usar pesticidas en diferentes formas de reservas ecológicas. Y en otros lugares tenemos limitaciones de cortar árboles que están invadidas por las plagas. Eso es porque la protección de la naturaleza a veces influye en la protección de los bosques del pino. También aquí hay un mapa de Alemania que indica con diferentes colores verdes que tienen el porcentaje de la protección de los bosques del pino es la protección de la naturaleza. Por ejemplo, aquí más o menos de 90 hasta 100 por ciento de la aérea tiene una protección de la naturaleza y puede ver que en Alemania hacemos muchas áreas con una protección de la naturaleza. Y aquí tenemos también, tenemos hoy problemas con la protección de los bosques del pino y también de los bosques de árboles con hojas, encinos y otras especies. En la utilización de pesticidas existen también diferentes prohibiciones legales de usar algunas substancias con activos químicos de pesticidas. Las pesticidas son naturalmente peligrosos para el medio ambiente y pueden matar también animales útiles. Pero hay algunas veces problemas que no tenemos pesticidas para luchar contra algunos coleópteros o algunas mariposas. Por ejemplo, la prohibición de DTT de los pesticidas es una medida importante para la protección de la naturaleza. Pero en otros casos, la utilización de los pesticidas es importante para la protección de los bosques. En Europa, por ejemplo, tenemos y en Alemania problemas con el escarabajo de San Juan y no tenemos ahorita una pesticida para luchar contra este escarabajo. Los escarabajo van a comer los bosques de ensino en Alemania porque queremos una prohibición de los diferentes pesticidas y también existen regulaciones para la protección de la naturaleza. Muy bien, ¿qué desafíos existen también? El cambio climático es también un riesgo para los bosques en el mundo. Con el cambio climático, la propagación de diferentes plagas va a crecer porque tenemos temperaturas altas y probablemente con un cambio climático y probablemente con un cambio climático tenemos periodos muy largos de sequía que influye el desarrollo de diferentes plagas. Eso es porque creo que un cambio climático es un desafío para la protección de los bosques. Tenemos aquí un ejemplo también de una plaga mayoria en Alemania, es Limantriadispa, Gypsymoth, una plaga también en los Estados Unidos. Este plaga no tiene una importancia desde 1990 en Alemania y en Europa. Existen solamente en Romagna, en Bulgaria, pero no en Alemania. No sabemos por qué la plaga convertirse o por qué esta especie convertirse de una plaga, pero para más o menos 25 años necesitamos luchar contra esta mariposa a veces en los bosques. Y eso es un riesgo con un cambio climático y porque no sabemos muchas conexiones en los ecosistemas y las diferentes formas de conexiones, eso es porque un cambio climático es también un riesgo para los bosques. Bueno, al final, en mi opinión, el mayor riesgo son las especies invasoras. Las especies invasoras son muy difíciles de investigar porque no sabemos más o menos nada qué especies puede atacar que la especie puede atacar bosques en un país nuevo. Existen múltiples riesgos con las especies invasoras, son plagas a veces secundarias, a veces primarias, nuevas. Y a veces la plaga nueva completa las plagas que existen ahorita en los bosques, con múltiples daños en los bosques con las especies invasoras. Es algunas veces muy difícil de luchar contra plagas invasoras porque no tenemos pesticidas y también cuando existen pesticidas en otros países, la uso de estos pesticidas a veces es muy peligroso para el ecosistema. En total, está también posible que tenemos un aumento sustancial en los costos de producción o disminución de ingresos hasta la ineficiencia. No podemos utilizar probablemente los bosques por la producción de madera porque las plagas hacen muchos daños que la silvicultura no es rentable. ¿Qué riesgos existen con especies invasoras para el ecosistema? Hay el riesgo que pedimos diferentes especies, que pedimos una parte de la diversidad. Aboles, animales, insectos. Y ustedes saben que cuando tocamos una parte de un ecosistema, hay múltiples posibilidades que pasan con otras especies en este ecosistema. La verdad de funciones del ecosistema son también posibles, probablemente protección contra erosión, que es muy importante en el mundo. También está posible que en clave es ecológico para animales, plantas y hongos no existan. Después tenemos una especie invasora. ¿Quiénes son las especies potencialmente invasoras? Cuando queremos analizar, cuando queremos estimar que son especies potencialmente invasoras, son especies que viven más o menos en condiciones ambientales similares, más o menos similares. Son especies que dan las mismas especies, las especies del mismo género, como algunas plagas de pino, o son plagas que pueden desarrollar como lavas, sobre todo son muchas especies como chipsimos, que pueden comer una gran variedad de aboles con hojas. Las especies normalmente tienen una gran asertividad ecológica, eso es importante, es útil para la especie, porque las condiciones, por ejemplo, por ejemplo, a veces son un poco diferentes del país de donde viene la especie invasora. ¿Qué posibilidades tenemos para evitar la introducción de especies invasoras? Creo que necesitamos una encuesta sobre las plagas, especies en países vecinos y regiones similares en el mundo. Necesitamos examinar, necesitamos hacer experimentos, qué especie extranjero puede desarrollar sobre los aboles que existen en nuestro país, por ejemplo, por ejemplo, qué especies pueden desarrollar sobre diferentes especies de pino en México. Y no existen muchos experimentos de este tipo, pero es muy importante saber qué pueden hacer diferentes insectos cuando introducimos cuando introducimos estas especies en un país extranjero. Ahorita algunos ejemplos para especies invasoras. Aquí, un nematodo, pues, a felencios xylophilos, es un pequeño cruzano menos de un milímetro que viven en la madera de los pinos. Los nematodos chupan la plasma de las celas y matan durante este proceso el árbol. Tiene la posibilidad de matar pino muy rápido, hay diferentes pinos, hay algunos pinos en América del Norte que pueden vivir, que tienen una posibilidad de controlar el nematodo, pero existen muchas especies de pino que no tienen la posibilidad de una coevolución con la blaga y por esta razón, esta especie de pino morirse muy rápido, por ejemplo, pinos silvestres en Europa en más o menos un año cuando el nematodo ataca el pino. El desarrollo del nematodo es muy complicado, necesito también para cambiar los pinos un vector, es un coleóptero de la familia de serambicida que introduce los nematodos o que cambia los nematodos entre los árboles. Eso es una foto con pinos silvestres, después la introducción del nematodo y no tiene una resistencia, también muchos pinos en Asia, también muchos pinos en Asia no tienen y no sabemos qué resistencias tienen los pinos en México. Está posible que no hay resistencias y que probablemente vamos a perder algunas especies si el nematodo va a desarrollar en México. Algunas mariposas que son muy importantes blancas en Alemania, una noctuida, una tortricida y también una lasiocampa, las larvas de los tres mariposas comen solamente sobre pinos. Sabemos que las larvas pueden desarrollar sobre todos los pinos que tenemos en Europa y también sobre diferentes especies en Europa y también sobre diferentes especies extranjeras. Cuando estas mariposas tienen la posibilidad, tenemos en México o en los Estados Unidos, es un riesgo muy grande. También aquí una otra especie es una mariposa que comen las larvas, comen las acícolas de todos los coníferos que existen en Europa, pero hay también un coleóptero en los Estados Unidos que puede atacar y desarrollar sobre pinos en México. ¿Qué protecciones son posibles contra especies invasoras? Naturalmente está posible prohibir la importación de troncos y de madera sin tratamiento. Necesitamos saber que hay reglas legales, que el embalaje de madera para transporte de traminas necesitan un tratamiento con pesticidas o con diferentes sustancias o con diferentes sustancias para evitar el desarrollo de insectos, de lamas, crisalidas en esta madera y después de la transferación de la madera en otro país, los insectos tienen la posibilidad de atacar. Hay también la posibilidad de la propagación de manchas y nidatas de huevos infectados sobre camiones caros y aviones, el nombre Chipsimos, el nombre exista porque esta mariposa utiliza camiones para caminar en diferentes países. Necesitamos también discutir de diferentes medidas para vigilar la propagación de las plantas y necesitamos instalar, creo que necesitamos instalar una red de vigilancia fitosanitaria en puertos, pasos fronterizos y otros lugares de donde tenemos un intercambio de artículos, de camiones. Necesitamos instalar diferentes trampas para controlar la introducción de plagas. Necesitamos también un servicio fitosanitario que tiene trampas en los bosques, que colecta pruebas en los bosques para ver si tenemos una blaga, una especie invasora en los bosques, pero solamente cuando luchamos las plagas, cuando muy temprano tenemos una posibilidad de matar, de eliminar esta plaga. Muy bien, una última medida propiamente es información de la población. Por ejemplo, necesitamos desarrollar una app con plagas, con plagas invasoras, que la gente que caminará en los parques, en los bosques, tiene la posibilidad de ver, aquí hay una nueva plaga y puede llamar al servicio fitosanitario. Muchas gracias por la atención y preguntas después, gracias. Some of it with one of the species from Mexico as well. So I'm going to talk about disease resistance. It's maybe the fallback position if you cannot stop a insect or disease from coming into the country. If you cannot contain the insect or disease, then you look for resistance. So the title of my talk is Genetic Resistance in Native White Pines to a Non-Native White Pine Blister Rust Disease. And over here shows a pine. This is Pinus monticula with a white pine blister rust canker. Again, just another title, Putting Theory into Action. My group is not research. My group is trying to put things into practical application to get it back out in the forest. So we take research and then we try to implement it and use it. We all know that trees are important. Trees are valued to all of us in many ways, both commercially, aesthetically. They help clean the air. They do many things for us. So trees are very important. We want to keep trees on the landscape. When there is a danger and there are threats to trees, we look to study the genetics of the trees and to use the resistance within the trees to keep them on the landscape. There is a large project that many of us are involved in. And three or four of us here at this meeting are involved in looking at the genetics of Pinus strobiformis. And we are looking at disease resistance, but we are also looking at the underlying genetics. We are also looking at the species under climate change. What will happen 5, 10, 20, 30 years from now, maybe with Pinus strobiformis? Is there enough genetic variation to accommodate a changing climate as well as maybe a disease? The group that is involved in this project, including Christian, visited my facility for our group meeting last September. And this August, the same group, many of the same group would visit Durango in August. So we will come back to Durango in August. I also had three students from Durango, three graduate students, come visit Durango, my facility, for six weeks, one year ago. And they were very hard workers, and I think they had a good time, and we had a good time with their visit. And this is just my facility and the three students from Durango. Okay, what are the threats to our pine species or any of our tree species? And there's non-native insects or diseases. So insects or diseases that have come maybe from another country or another part of the country that our native trees are not used to. And these diseases or insects can kill maybe 99% of the species. So they are a threat to the species. They can dramatically change our forest ecosystems. They can lead to serious economic losses and commercial use of the species. And then climate change maybe makes us even worse. So this is a worldwide problem. All around the world there are exchanges of, accidental exchanges of insects and diseases moving around and threatening species in China and Europe, as you just heard, in North America, Australia, New Zealand, etc. And they can affect our native trees. They can affect our trees in the city. And they can also affect our plantation species, such as Eucalyptus or Pinus radiata. And this slide just shows that there are many diseases in insect. This is just a slide that shows some of the diseases in insects that we face, mostly in North America, mostly in the United States. This is another one of the same slide, and this is the focus of my talk. We look to see if there's natural genetic variation to these threats, to these insects, to these diseases. And then we look at breeding for resistance. In my case, we do not do genetic engineering. We look for classical genetics and whether there's natural genetic variation within our species. And then, if there is, we look to develop that, make it stronger, use it for restoration, and that will provide a solution without using chemicals, without using genetic engineering. So, to save the forest when an insect or disease comes in, sometimes we need to be action-oriented. The first line of defense is to prevent a new disease or an insect. So, that is more important. Otherwise, you want to confine the spread. You might look at biocontrol. You might look at silviculture to help. But in many cases, if an insect or disease has come in, it will come down to genetic resistance. And that was what I'm going to talk about. Genetic variation is all of us are different genetically. And all the trees out there within a species are different genetically. And so, it's important to realize that. And so, we want to find those rare trees out there within each species that are resistant to a new insect or a new disease. Because we want these trees to... Our approach is a little bit different than crop breeding for wheat or maize or corn. With those crops, they are only out there for one year. But many of our tree species must be out there for 10 years, 50 years, 100 years, even 1,000 years. So, the resistance that we find must last really forever. And that is more difficult to find within a species than a type of resistance that will last only a short while for the insect or the disease. So, with resistance, we will never get rid of the disease. We will never get rid of the insect in many cases. But we want to rebalance an equilibrium in nature. We want to rebalance nature. That's what we will use the genetic resistance for. It's a tool, a tool of silviculture to just re-imbalance something that was disturbed when an insect or disease came in. Also, unlike crop species, in many crop species, they will introduce a cultivar. And that cultivar, or wheat, or corn, or maize, is oftentimes just one genotype. But in forestry, because we have many threats over 10 years, 50 years, 100 years, we also must maintain very much genetic diversity. And that makes the finding resistance and using resistance for trees more difficult than it is in crop species. Because we not only want to find resistance that will last for 100 years, but we want to find it in many different trees, many different genotypes, so that they will be okay with climate change, they will be okay with other types of threats. I mentioned I am not in research. Research is very important. But research without these other components, tree improvement, reforestation, and management commitment over time, it's only where these four elements come together that you will have success. If you have research, but nobody is using it or developing it, then, you know, I don't really care so much. If it's tree improvement or tree breeding, but nobody is planting the seedlings, then maybe it's not important. If you're planting seedlings, but you're not planting the correct seedlings that are resistant, then you will not be successful either. So this is very important that we work together with the different groups, the different elements, the foresters in the field, the researchers, the managers, to create a solution that will work and be effective. Again, I am with the U.S. Forest Service. I am from Oregon. So there's California, Oregon, and Washington. I'm in Oregon. I work with many tree species for disease resistance. My center has been in, has been there for 50 years working for disease resistance. It's probably one of the most well-known centers in the world for disease resistance in trees. And again, we work to develop it in practice. Sometimes research finds resistance, but nobody uses the resistance. Our job is to use the resistance and get it in and out there so that the forester and the silviculturist will have that seed to plant. This is a photo of my facility in Oregon, some of the greenhouses, the inoculation chambers, and some of the genetic trials that we have. So the solution, resistance is a solution to a problem. It's a greener natural solution. It's an organic solution because it's what nature does. We are simply helping nature a little bit by finding the rare trees of resistance. Bring those trees together, maybe in a seed orchard, produce resistant seed, and then use it in silviculture. And these are just some of the questions. I will not go over the questions that we will look for when we look for resistance. The different types of resistance, the amount of resistance, et cetera. There are different types of resistance. So in trees, unlike crops, we try to evaluate all types of resistance at once. So it takes longer to do that. Some of our tests on young seedlings, two-year-old seedlings, we will infect them with the disease, and then we will look at them for five years after we infect them because we are looking for different types of resistance. And we hope to use all those types of resistance so that our resistance will be permanent resistance. as we also maintain genetic variability and adaptability as well, too. We would not move maybe trees with resistance from low elevation to high elevation because they would not be adaptable. So we will have to develop resistance for the low elevation. We will have to develop resistance for the high elevation trees. Resistance is not immunity. Sometimes when people talk about resistance to immunity, resistance, people think immunity, all the seedlings will survive. This is not true. It would depend on the species, but maybe without resistance, maybe zero trees survive, no survival. With resistance, with some species, maybe 20% of the trees survive. Maybe with some other species, some other diseases, 50% of the trees survive. But resistance is not perfect. The operational way you develop resistance, you go to the field, you look at many areas where the disease or the insect has come. It has killed many trees and you find a tree or trees that are surviving. You collect seed from those trees. Then you test those seedlings from that seed and you see if you can find resistance in those seedlings. If you find resistance, then you also put some of those seedlings out in the field because sometimes our seedling trials are artificial and we want to make sure the resistance also persists in the field and not just for five years but for 10 years, 20 years, 50 years, etc. So we have some long-term field trials that are maybe more than 30 years old for this, of pine, will white pine blister us because the disease or the insect can also evolve over time and change and we want to make sure our resistance is permanent. And then sometimes we will have to breed the trees to increase the type of resistance and the level of the resistance and then we put the trees into a seed orchard where we bring all the parent trees together with resistance for one breeding zone. They will produce seed that is resistant and that seed will be used by silviculture. The species and system I am talking about today are the white pine species. The white pine species generally have five needles in a fascicle. They are also known as soft pines or five needle pines and I think there are 11 species of white pine in North America. Nine of these species are native to the United States and I think four species are native to Mexico and one of the species in the United States is proposed for Endangered Species Act. It is being proposed for that because this disease is killing many of the trees, a beetle is killing many of the trees and climate change will make it more difficult for this tree to survive. The disease is not native to North America. It probably comes to us from Asia but it indirectly came to us from Europe. One hundred years ago they sent seedlings from Europe to North America to reforest and some of the seedlings from Europe had this disease on the seedling and people did not know this and so they brought it to the United States and to Canada and the disease has spread. This particular disease is in many states in North America and the U.S. including Arizona and New Mexico. It is not yet in Mexico but it may get to Mexico. and the alternate host that the disease goes from pine to ribes. Ribes is also known as currants and gooseberries that produce fruit. So if you don't have any ribes species or currants or gooseberries generally you will not have this disease. But in North America we have many ribes species in the wild. We have many white pines in the wild. These species coexist so we have a perfect climate and a perfect situation for this disease. This is a list of the species I believe in North America that are affected by this disease. And the four in yellow and orange I believe are the ones that are in Mexico. One of the ones Pinastrobiformis we have a big multi-million dollar project looking at the genetics and resistance of Ponastrobiformis. And three of the colleagues I am working on with this are also at this meeting including Christian. I have already mentioned this is not a native disease. The life cycle of the disease is up here. On the pine it forms a canker and blister and it cycles around to the ribae species or the currants or gooseberries and in maybe August or September it goes back to the pine. So the pine cannot infect the pine new pines it has to go to the alternate host and then it goes back to the pine. It does not do much damage on the ribae other than on the leaves it causes some spores but the ribae generally are not affected very badly. It is the pines that are killed. In some areas 99% of the pines can be killed. So the good news is that we have a lot of beautiful trees out there a lot of trees that bring beauty to the landscape a lot of trees that bring economic value and we all cherish these trees so that is the good news and what we want out there and what we want to preserve. The bad news is that there are some diseases or insects in this case white pine blisterous and this is the case where you can see a canker on a tree with the blisters some of our seedlings we have inoculated with blisters and then some of the trees that are killed by the white pine blisterous and this happens to be an example of how we are different than maybe the crop species. These trees that are dead actually have one type of resistance they have a major gene resistance and this type of resistance is very common used in crop species but in long-lived tree species it is not necessarily a good type of resistance to use and in Oregon if we plant trees with this type of resistance it now the fungus or the pathogen is now virulent towards this type of resistance so we have to look for other types of resistance which we now have for this Pinus monticola there are also some unknowns even with the disease here the disease comes from China this is a tree in China with a very large canker on it and we hope to prevent new genotypes or races of the pathogen from being reintroduced because perhaps in China and parts of Asia and even Russia maybe there is more virulent strains of this fungus so we still want to keep introductions of this species out from coming back in and also unknown is this is a tree with resistance you can see it had many infections on it I think this tree had 302 infections on it but it has walled off and sealed off the fungus so this is one type of resistance in this case it does not prevent infection on the tree but then the tree will wall off the fungus so to me this is a very good and this may end up being a durable resistance we will see this may be a resistance that will last much longer than the other one I showed you this is our chamber where we take young seedlings including Pinastroba formus and we it produces a fog and air conditioning perfect conditions for the disease and we can get 10,000 or more seedlings in here at a time and then we take the currants or the ribes the infected leaves and we put them over the pines and the spores will drop onto the pines and they will infect the pines this disease goes in through the needles through the stomata on the needles if there is no resistance in the needles it will then go into the bowl or the stem or the branch and form a canker if there is no resistance so this is how we test thousands of seedlings we collect seedlings from different parent trees in the field we grow seedlings from each parent tree when we do that from each parent tree the seedlings are a family so we may test 100 families in the chamber at a time with 60 seedlings each so that might be 6,000 seedlings 100 and then we will look for the rare resistance within a family almost no family has 100% resistance many of the families have zero resistance but some families may have 10% resistance 20% resistance 30% resistance this is just a photo showing different species with some cankers or the first stage which are needle spots on the needles so the pathogen or the fungus goes in through the needles and then it forms right at the base of the needles an infection and then that becomes cankers and in some cases the canker is walled off and the tree is protected in other cases the tree in many cases the tree is killed this is a very rare resistance maybe maybe 5% of the trees when we test might have that type of resistance white bark pine pine is a high elevation species in North America both in the United States and Canada both countries are very concerned that the species could potentially go extinct in many environments so there is a lot of work now looking at resistance in this tree maybe more than 2,000 parent trees the families have now been screened for resistance we got lucky with this species the species has more resistance than several other species that we've looked at so we got lucky because the species because it's high elevation it is not a commercial species maybe not as much money will be spent on it so we were very lucky to find more resistance and I will show you but it grows at the high elevations it grows in the national parks it grows on some of the tribal lands so it's important to many people and this just tells you a little bit about the species it's a keystone species and a foundation species so it's very important in some environments it is the only tree species in other environments it's the first tree species to come in and that will change the environment so other species can come in so if you do away with this species you may have more soil erosion you may have more areas with no trees you may have not so good water quality so we would like to protect the species and resistance is one of the avenues we are using so this just shows our testing they collect cones from the trees sometimes they climb climb the trees occasionally they will have a truck to collect them and then we grow seedlings and we put them in our chamber this is the fog in the chamber very large chamber then we will test them this is all white bark pine I think there are 225 families being tested and you can see some families have many survivors other families have no survivors so again we are very lucky to find some families not all species are like this some species we have almost no resistance and then the resistance can also vary by geographic area the green and the blue are percentage of parent trees with pretty good resistance good resistance so for some populations there are a lot of resistance in our tests in other populations the red and the yellow are very low or no resistance and so some populations of the species have very low resistance so we may have to test many 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 more trees and this is one of the tests of whitebark pine or pinus albacollis and you can see that many of the trees are killed but again some of the trees survive and we are looking for the ones that survive that do not get these cankers again this shows again this is one family this is seed from one parent tree this is seed from another parent tree and at my center we have a statistics person statistics person and I say Doug I do not need you to tell me with statistics that this tree is better than this tree okay because it is very obvious that in some cases the resistance is very dramatic not all species not all species is it so dramatic but with whitebark pine again we are lucky but in whitebark pine maybe maybe 80 or 90 percent of the parent trees have very little resistance but maybe 10 percent of the trees have maybe this type of resistance in our resistance I coordinate the resistance testing but we have many partners we have partners with the national parks we have partners with the universities we have partners with Canada we have some partnerships now with Mexico and Durango here we're planning to struggle for us graduate students so there are many people involved to make a successful program we do the resistance work but it takes many people out on the land to be part of the whole effort because we develop resistance but it is these partners that will be planting the trees and that is the hard part is to get it back out in the field to get it to reestablish again and to protect the trees in the field that are resistant because sometimes fire will come and kill those trees sometimes beetles will come and kill those trees so even if we find resistant trees to the blister rust those trees should be protected in the field also we will collect seed from those trees and they will be stored in the freezer in case of emergency and in case fire or beetles killed the trees in the field we will have a backup plan because we will have some seed and storage white bark pine was proposed for listing in the united states under the endangered species act and because there were many species proposed they have had to wait to make a final decision this year or next year the fish and wildlife service of the united states will say yes or no to protect the species and they will either list it under the endangered species act or they would say at this time it is not warranted for inclusion under the endangered species act in either case i think we in either case we will continue to work with the species to develop it there's a national plan a strategy being developed for restoration so there's a national plan between all the forests the tribes the national parks we are developing a national plan to do restoration over the range of the species this photo if you visit oregon is crater lake national park and the species grows at many of the national parks including crater lake this shows the green shows the range of the species so it occurs much in canada and many of the states all at high elevation we have in oregon and washington where i i work we have broken the range of the species up into different seed zones because we will not move seed from here generally up here because even if it has resistance to this disease maybe it will not be adaptable to that environment so we have subdivided the area of the species into adaptation zones seed zones and then we will study more of the genetics and common garden trials to confirm how far we can move the seed but for now we will consider each of these areas different until field trials and genetics shows that we maybe can combine some of these areas i mentioned earlier that the resistance can vary depending where in oregon or where in washington or where in canada you are looking and this chart shows percent resistance okay with high resistance being zero and no resistance being up here and these are different populations i do not have them labeled but these are different populations and you can see some populations have maybe 40 only 40 percent infection but some populations have almost 100 percent infections when we test their seedlings so testing only one population does not tell you much you have to test across the range and your strategy for this population where there's very little resistance might be different than a strategy for this population and this population where there's a medium amount of resistance maybe in this population we could do a lot to encourage natural regeneration of the resistant trees in this population maybe there are not enough resistant trees and we have to screen and find many put them into a seed orchard and then produce seed so the strategy may be different depending what part of the geographic range so in theory to solve the problem the resource we want the healthy trees there's a problem from white pine blisterous and mountain pine beetle we collect some cones or the people in the field collect cones we test it for resistance fortunately we find some resistance and now this is a photo at Crater Lake National Park where I think in 2009 they planted some trees and so far these trees are doing very well this planting is very it's a restoration planting but also the people at the park have labeled every single seedling so we know where every single seedling came from so over time as a disease comes in here it will kill some of these seedlings so this will also be a genetic test maybe 400,000 people a year may see this trial because it is in a very visible place within a national park and 400,000 people visit this park a year so there's a great chance for education about the species about the use of genetic resistance whether it works or doesn't work I hope it works but either way it will be a trial for the public and it will be a way of educating the public and showing that the tool in civil culture called genetic resistance this is another at times they put up a sign within the park and the nutcracker there's a the nutcracker is the bird that collects the seed this cone does not open so that the seed is planted by this bird and the bird plants the seed to go back and eat the seed but sometimes the birds do not eat all the seed and the seed will germinate and grow so without the bird there would be very little regenerations of the species and so there is kind of a co-evolved system and this is how the trees maybe looked one or two years ago at this national park so they are slow growing but they are starting to grow and Crater Lake National Park is a beautiful area so if you get to Oregon very nice area to visit another species is Pinus monticola I'm just going to show this very quickly very tall tree some of the trees are over 80 meters tall maybe and we have been breeding this for resistance for 50 years because it's a wide ranging species there's not as much resistance in this species as there is in the white bark pine so it takes more work to find the resistance to bring it together and to breed it for multiple cycles but for 50 years there are very few programs in the world that have been continuous for that long and sometimes it takes that long to have success some other species it is faster so each species will vary so if you look for resistance the first question you ask is there resistance in my species how much resistance is there in my species do I care about the species and am I willing to develop resistance for the species that can be used for restoration how long will that take how much survival will that give me if it gives me 30% survival can I afford to plant in this species four seedlings to maybe get one seedling to survive all the questions you ask at the beginning of a program each species has a different answer you cannot generalize but those are the questions you must ask this is the range this is a lot of the breeding we are doing in western white pine most of it is up in big trees and our technicians are very good at this they have been doing this breeding for 10 or 20 years so we breed the trees to increase the resistance and then we test the seedlings from those trees and then we put some of those trees in the field to confirm that that resistance is good again partners and cooperators are very important many of our best field trials are on lands of some of our partners some of the tribes are very involved and they have their own seed orchards but we generally do the resistance screening for them but it isn't a partnership we simply screen the trees for them it's up to them to decide how to manage and use the resistance after that this just shows one field trial the ribes is a very beautiful plant it has a beautiful flower on some of the ribes but it is the alternate host for this disease many years ago they spent maybe 100 million dollars over 40 years trying to pull all the ribes the currants the gooseberries from the field and it was like pulling weeds in your garden you know I did that one year I got I think I got all the weeds in my garden pulled and I felt very happy and then a month later the weeds started to come back and it is like that with ribes it has a lot of seed in the soil and so even though they spent maybe 40 years pulling this and maybe 100 million dollars and thousands and thousands of people in the west they were not successful for the most part and in our field trial this is a small field trial the the trees in green are not infected with the disease the trees in yellow orange and red are infected with the disease so there are a few families that are resistant in a certain percentage 30 40 or 50 percent of the seedlings in that family are resistant some of the other families have no resistance at all like this this family here they all die this shows the level of resistance again I mentioned that not even in the best parent tree not all your seedlings will be resistant this shows a case where this is percent infection some of the families have no no survivors or no resistance after maybe seven years in the field but some of the other families have maybe 70% 70% or 50% survival or trees that do not have cankers and these are the ones that we are interested in so that is pretty good for an exotic disease to have that much resistance and then we will hope to breed that to maybe increase the level of resistance but we must continue to follow this because if these continue to become infected and die then it will show us that that resistance is not durable so it's important to follow some of these for many more years and we have data through I think 2018 and hopefully people will follow this for 20 or 30 more years to see if this resistance is a permanent type of resistance this is just a slide the only important thing is to show you survival this is five families are susceptible control in this seedling test had 0% survival but some of the other families had that is good survival for an exotic disease so that is just an example of the best families that we have for disease I showed you white bark pine and I said we were lucky this is another species this is foxtel pine is also susceptible to the same disease these eight boxes are foxtel pine every single seedling got infected and all but two of the seedlings have died and those two seedlings have died the two survivors died from the top and just one branch is still green on those so this species so far we have not found resistance but we have only tested families from 20 parent trees we will be testing maybe 90 more families this year because this is not an economic species it grows only in California and so we will test some more and see if we can find resistance within the species but maybe the resistance in the species is going to be very very rare if it's very rare and if the disease progresses this species will not regenerate well this is just showing we cooperate with different agencies we cooperate with different tribes with different groups in the forest service but it's the people as well that make it you know many of our technicians are vital in doing this work we could not do this work without them so I always like to mention our technicians they're very very important to the effort they are very very skilled pineostropiformis it occurs in Mexico I'm going to go through this very quick it occurs in some states in the United States we have a very large project on now with pineostropiformis these are in the red show the populations that have been sampled Christian people working with him in Mexico and in Christian Waring and others have collected the ones in the United States here are some tests at Dorena the seedling test they are in what we call common garden trials a common garden trial is simply a term where you bring seedlings from many different parent trees from many different geographic areas together in a common environment to test them under a common to examine the genetic variation so we will look at the genetic variation in Arizona they will look at the genetic variation at different environments for these same families so we will learn a lot about the genetic variation within the species in the next three or four years there will be more known on this species in genetic variation than the history of the species and so there will be a lot of things that Christian and others will be able to tell you about the species that we did not know before what is this potential under climate change how susceptible is it to this disease that we talk about blister rust etc this is just showing that trial again that these are seedlings that were started in 2014 and they are now infected with the blister rust and we are watching for the mortality now this shows pine stroboformis the cankers these trees will die but they will not die they did not die as fast as the the foxtail pine the foxtail pine died very fast so they have a little bit of tolerance but they will probably this summer these trees will die this photo is maybe taken one week ago and so very very large cankers on it so they will die and this is how the trees look here but some of the trees will survive and some of the trees will not get cankers on them in some cases you want to be proactive before the disease comes in and kills 99% of the trees if you know a disease or an insect is coming you may want to ask the question such as with the nemotode is our species susceptible to this nemotode because the nemotode if it is not here will probably arrive at some point so there may be ways that working with partners either in your country or with the United States or elsewhere that you can work to discover whether your species your most important species are susceptible to an insect or disease resistance breeding has been around for a long time and in trees the key meeting started in 1964 and 68 and it went on and trying to remember he was a noble laureate he worked with wheat breeding and he was a forester before that but he was involved in the early tree resistance workshops and stuff like that too and so tree breeding has been recognized as very important but because some people view it as long term sometimes it is not giving enough emphasis or enough funding to complete it and people look at pesticides or they look at some other solutions and in most cases those other solutions will end up not working or will end up costing more than looking at the breeding so it is good at least if you have a problem to ask should we look at resistance is there resistance what would it cost how long would it take those are questions you can ask but many people think that there is an easy solution and in many cases there is not an easy solution all solutions take some work again this disease is co-evolved in Eurasia especially in Asia and North America our species are not used to this disease that is why our species are so susceptible there is different types of resistance I am not going to go into details on that there are papers that I can cite and tell you about that for each type of organism there are different types of resistance for trees we must understand all types of resistance in some crop species you can take a shortcut and maybe work with one type of resistance because if it fails you can then look for another type of resistance and another type of resistance in trees we cannot put a new you cannot put a new plantation out every five years after it's killed by disease you want your plantation to go the whole time I'm not going to go over this in detail these are some of the types of resistance that we look at some trees will not get a canker if it's a blister rust some trees will get a canker but they will survive forever for a long time some trees will get a canker and they will wall off the canker and how do you deploy these there's different ways of putting it out there but many times most of us use seeds we do not use rooted cuttings most of us we do not use other types vegetative propagation so seed orchards are collecting from the parent trees and using seed are the same way there is now debate about whether genetic engineering should ever be used in a case like this so that is a debate that is going on around the world both for crop species but also for tree species in summary the disease is very virulent it kills most of the trees out there in nature in North America and some of the other exotic insects and diseases do the same however for most diseases most insects there is at least a little bit of resistance and the key is to find that resistance as fast as possible and to use it for restoration and regeneration and the programs in North America especially with white pine blisterous are some of the leading programs in the world because they have developed the technique they had followed it through continuously developing resistance so again it's an easy in theory it's easy you go out there you find some trees that maybe have promise you test them but then you test them in the field you might have to breed them and what you don't do is sometimes people want to do research until they understand all the questions and I do not understand what type of resistance I fully have developed in these trees others can come later and tell me why it's resistant how many genes the genetic basis of the resistance but I already have the resistance out there so that is the good news if you wait for all the answers you will never develop the resistance and so many times when these invaders come in there's an urgency you also have to get public support because it will take you 10 years 20 years 30 years to develop the resistance so it's very important to share with the public and much of the public will understand if you explained it correctly and stuff like that too do you value this tree how much do you value this tree are you willing to support a program and you have to have continuity you cannot start a program like this for 3 years and then turn it off for 5 years and start it back once you start it you must go forth so resistance can be very rare you have to know whether it will be durable resistance which is uncertain when you have a success you must publicize the success too often when we do this type of work we do the work we do it we work with the foresters they get it back out there but very few people know about the success and that is maybe one reason why there is not enough support for tree breeding for resistance we are not as foresters we are not real good at publicizing success and we we must get better when we have successes sometimes there is much much money millions and millions of dollars spent on monitoring a disease in an insect and that is good to a certain extent but to me as a taxpayer that is only good if you have a plan to do something about it you know you don't have to monitor until the last tree dies and tell me well I can tell you exactly how many trees died each year and they all died what I want to know is what can you do about it can you get rid of the insect and disease can you develop resistance can you do something otherwise why monitor and then it's very important I do not like to reinvent the wheel so I'd like to share information with others learn from others and we are a small network but it's very important to network and find how we can make this faster and faster and I am working with some people now to develop I don't know if this will work and I don't know if some of you are science fiction fans and know about Star Trek but in Star Trek they have a handheld device called a tricorder and so we are trying to develop a handheld device that we can go to the field and wave it on the tree maybe and it will tell us if that tree will be resistant if so that will be cheaper that will be faster so it's technology and some of you that work with technology there are tools that can be developed that will help us develop resistance and that is a real key we need to get better we need to get more efficient we need to get technology better and so really to envision the future you know if we are not careful in some areas we will not have trees in some areas so you can do nothing or you can do something and genetics is one of the key steps so knowing a little bit about genetics is important again natural genetic resistance is a tool it's important to say natural genetic resistance because sometimes we mention genetics and people think genetic engineering and then they do not like it so it is important to say this is natural genetics we are not working with genetic engineering right now maybe someday somebody will work with genetic engineering but that is not what we do and public support again healthy forests you must consider genetic resistance early detection of new diseases and insects early detection of changes in the resistance and then if you're not going to use genetic resistance what are the alternatives do you let the tree die out do you let the forest ecosystem wither and that's society must make that judgment in the united states one of the quandaries we have is the support for research and people working with genetics has gone down over the years and then here's a paper if you want to read more about resistance that came out just last year has a lot of information about the most advanced programs in the world and then just to show you two last slides I think in this Pinastrobo Formas this is one of my technicians sent me this after I left to come here I did not have the slide before but Pinastrobo Formas we now have for blisterous testing 146 families so from Mexico seedlings from 146 parent trees and and in those we have two tests the first test is preliminary and it's a small test and in that test there are some families from some areas in Mexico that are showing promise in terms of resistance many of the families have 80 and 90% canker to their families but some of the families have much lower percentage cankers so they're already we are discovering that maybe there is some maybe 10% of the families from Mexico that we will test might have resistance this is preliminary data but it's the first data on a species from Mexico really of the white pines of is there resistance how much resistance where is that resistance in the geographic range of the species and again thank you for the invitation and I always like to thank all the people that work with me in the program thank you very much muchas gracias al doctor Richard Sinesco la siguiente y última conferencia de esta sesión va a estar conocer en qué situación estamos ahora y pues qué retos tenemos en el futuro inmediato yo me voy a aprovechar de lo que han compartido ya el doctor Frank el doctor Sinesco lo que dijeron ayer también de antecedentes para tratar de avanzar en esa parte creo que tenemos una ya un antecedente un grupo de antecedentes muy interesante la idea es a ver si si le entiendo a este si el plan de la plática es este presentarles la situación de la sanidad forestal en nuestro país el pasado el presente el futuro cómo cómo estamos qué necesitamos hacer lo trataré de hacer pues desde una manera integral buscando desarrollo de conocimiento ver los voy a invitar a que formen parte de la red va a ser parte del objetivo de la plática que se integren a ella enseñarles cómo cómo está qué productos tiene cómo cómo lo vamos a hacer un poquito de historia muy breve ya ayer se comentó mucho sobre la historia de la astronomía mexicana hubo críticas hubo de todo pero yo me aprovecho de eso la sanidad forestal en México es una disciplina joven digamos máximo principios del siglo pasado hubo ya eventos de mortalidad muy fuertes en el porfiriato llegaron algunas gentes que trajo don porfirio tal vez un italiano uno ahí se llamaba silvio bonancea por eso se llama ips bonanciai porque él vino y trabajó aquí en eventos de mortalidad en el centro de México muy muy fuertes pero de ahí no hubo nada más hasta por ahí de los de los mediados del siglo pasado ya con la constitución del del INIF Instituto Nacional de Investigaciones Forestales a partir de ahí empezó ya la gente a trabajar sobre el tema de plagas el tema de salud forestal con personas como el biólogo Federico Islas el maestro Rodolfo Salinas Quinar del INIF que fueron los pioneros ellos fueron los que empezaron con este tema nuestra dasonomía se ha caracterizado por ser extractiva siempre hemos sacado lo que está en el bosque y nos enfocamos mucho a generar esos planes de manejo para poder extraer realmente la tecnología forestal es reciente es más reciente y por esa misma razón lo que se tenía que hacer sobre sanidad pues estaba restringido al bosque natural otro tipo de actividades en los ambientes urbanos o en otras condiciones era muy pequeño ya en 1970 al principio yo también ya soy parte de la historia porque si soy 46 años trabajando ahí en la división de ciencias forestales y desde que me tocó empezar pues era eso historia ya al principio nada más éramos el INIF nosotros en Chapingo y poco a poco se fueron creando polos de desarrollo ahorita da mucho gusto que las instituciones que están ahí mencionadas son muchas yo creo que debo apuntar a la Universidad Juárez de Durango porque ya tiene con lo que ustedes están haciendo con el doctor Sniezco ahí está ¿verdad? ya hay referencias muy interesantes en ese sentido le fuimos avanzando poco a poquito en el gobierno federal apareció por primera vez un departamento de sanidad forestal allá en 1980 se convirtió en dirección de sanidad de la Semarnat en 1990 luego se formó la Comisión Nacional Forestal se dividió la actividad de la sanidad en dos direcciones una se fue a Conafor y otra se quedó en la Semarnat y cada una de ellas tuvo sus propias funciones este foro que organizamos desde 1980 el Simposio Nacional de Paraditología Forestal se ha constituido en el principal lugar donde vamos todos los que nos dedicamos a la salud a la sanidad forestal lo hacemos cada dos años este el año pasado con mucha satisfacción logramos hacer el décimo noveno con un éxito realmente importante ese ha sido nuestro nuestro evento más grande y por eso ya voy a hablar ahora del presente ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿qué estamos realizando de los diferentes grupos de trabajo en favor de la salud forestal? incluso van a estar oyéndome hablar de sanidad y de salud son distintos los conceptos son distintos y yo creo que debe de permear más en la población usar el término salud forestal en lugar del de sanidad forestal la sanidad forestal es una actividad es una actividad más práctica más operativa y la salud la incorpora pero además trae un marco filosófico más amplio entonces hemos estado cambiando hacia ese tema y es posible que los cursos que ahora se ofrezcan de aquí en adelante ya se refieran más hacia salud forestal es algo que deberemos ir adoptando aquí les menciono muy brevemente las acciones de gobierno sobre todo federales estatales algunas también y cómo nos estamos organizando los investigadores o los diferentes personas no nomás investigadores empresarios prestadores de servicios funcionarios para poder darle una organizada al tema de salud en México y hacer lo que contribuya más en el proceso productivo de la gasonomía mexicana esa parte la está buscando coordinar la red temática que afortunadamente tiene apoyo con la CID somos un grupo ya grandecito de gente que está involucrado en ella aquí está la dirección de sanidad forestal de la Semarnat ellos son el órgano regulatorio junto con la Comisión Nacional Forestal su dirección de sanidad que es muy operativo con financiamiento y el órgano de vigilancia que es la Profepa son las tres instituciones que muchos de ustedes ya saben que ahí se hace la regulación el control oficial y la observación de que se cumpla la normatividad que se genera con relación a plagas en el caso de la dirección de sanidad de la Semarnat pues ellos generan normas generan estadísticas generan las notificaciones de saneamiento son los responsables ha habido cambios recientemente la Semarnat está transfiriendo a ProVosque en el Estado de México la posibilidad de que ProVosque sea quien emita notificaciones de saneamiento ya es algo muy novedoso en ese sentido es un poco la importancia un poco la importancia de lo que expiden los datos que genera Semarnat esa cifra de abajo que dice ahí cuatro millones a ver espero no equivocarme con este aparatito cuatro millones de metros cúbicos son los que han recibido notificaciones de saneamiento en ese número de años es una cifra ya importante en relación al volumen que se produce comercialmente es lo documentado y de eso pues hay un poco más de un millón de hectáreas un poco más de un millón de hectáreas que fueron afectadas por plagas en ese mismo lapso de tiempo actualmente tenemos problemas muy serios en varios lugares varios estados del país por problemas sanitarios muy ligados con los eventos climáticos bueno el procedimiento de saneamiento no me voy a detener a verlo está disponible ahí en la en la en la en la dirección de sanidad forestal de la semarnat pero es nuestra estrategia para poder avisar sobre la presencia de una plaga en ese sentido va aquí está la gerencia de CONOFOR con su estructura cómo tiene sus subgerencias sus departamentos y lo que están haciendo ellos están haciendo un trabajo muy importante interesante se ha abierto mucho la esta esta dirección de sanidad forestal se ha ligado muy fuerte con Senacica actualmente tenemos problemas fitosanitarios que ya son parte es una combinación de problemas agrícolas con forestales cada vez es mayor el número de problemas conjuntos y la interacción la integración cada vez es más sólida la ya están en varios programas ya están fundidos ya varios de los de los procesos son similares y eso le ha permitido dar un avance cuantitativo muy fuerte a la a la sanidad forestal así que digamos lo que está pensando CONOFOR es esto es un poco su filosofía estar aplicando ya este concepto de salud y vitalidad de ecosistemas ya no nada más de control de plagas es algo que avanza en ese sentido ya entender mejor con mayor capacidad creo que el doctor Zniesco con lo que nos comentó sobre los mecanismos de resistencia genética es un ejemplo perfecto de cómo van para poder avanzar y enfrentar un problema sobre todo introducido casi siempre van a ser plagas introducidas las que tenemos que atender y buscar entender estas causas que permiten la explosión de las poblaciones aplicar tecnología ya más avanzada en ese aspecto hay tecnología realmente interesante los sistemas de monitoreo que tiene Senacica ahora ya son adaptados ya son forman parte del programa de diagnóstico de conocimiento ya ahorita con el celular podemos rápidamente identificar algo enviarlo a una central de mando y tomar decisiones instantáneas eso ya existe y eso fue un aporte muy importante el otro tema es este de las plagas exóticas cada vez son más complicadas ya vemos el ejemplo que nos dio el doctor y también lo que pasa en Alemania con los serambícidos no nativos que han estado llegando y creciendo igual en México igual en México estamos con un riesgo muy elevado en ese sentido bueno aquí está parte de lo que genera esta gerencia de sanidad hace muchas publicaciones y demás se está desarrollando tecnología equipos ya muy sofisticados con mucho control de aplicación y muy importante hay una restricción en la mente de Conafor en la mente de Semarnat en la mente de los que estamos ayudando a tomar decisiones a reducir la aplicación de productos químicos estamos en general como país estamos sintiendo que es deben ser productos orgánicos o biológicos con un impacto ecológico menor eso eso sí es una realidad y es algo que también debemos de aceptar todos vamos a eliminar el uso de plaguicidas adentro del bosque creo yo que esa es una buena filosofía bueno cómo le estamos haciendo esta red temática es una es un forma parte del programa de redes temáticas de Conacyt tenemos 87 redes temáticas en México que atienden todos los campos de conocimiento de la ciencia de la ciencia básicamente aplicada aquí está una red temática sobre medicina sobre aviónica sobre automotriz y afortunadamente dentro de ese programa de redes temáticas cúpula nuestra la red temática en salud forestal Conafor tiene 13 redes de investigación hasta ahora teníamos un laboratorio nacional de suelos forestales metido en este programa y nosotros la red de salud forestal las otras redes todavía están en desarrollo están buscando entrar al sistema porque permite muchas cosas formar parte de Conacyt con este programa y por eso les quiero comentar en qué consiste esta red trataré de hacerlo rápido me vas controlando el tiempo para no pasarme definitivamente hay una justificación sobrada los asuntos climáticos la aparición de plagas nativas insectos nativos en condición epidémica fuertísima la llegada posible de organismos exóticos el crecimiento de las plagas ya conocidas justifica el cambio climático se justifica hay toda una necesidad de enfrentar los problemas fitosanitarios para poder garantizar cumplir objetivos las plantaciones comerciales en el sureste es una mezcla estar ligados con los huertos de cítricos estar ligado con la piña estar ligado con el algodón todo eso se le pasa a los árboles forestales tropicales ya no es ya exclusivo en el caso de las coníferas es otra cosa pero las plantaciones tropicales de árboles como ecualipto la teca melina el cedro son colonizadas por los organismos de importancia agrícola y ahí es donde entra la interacción aquí está la justificación pues entonces es todo esto que estamos mencionando y por ello pues surgió la red y fue aceptada la tenemos en este momento con el soporte de CONACYT se supone o no se supone la integran gentes con diferentes perfiles aquí deben caber investigadores deben caber prestadores de servicios deben caber funcionarios de gobierno deben caber organizaciones no gubernamentales deben caber las empresas todos ellos con un fin determinado ese es nuestros objetivos definir el estado del arte sobre la investigación y desarrollo tecnológico en salud forestal en México desarrollar las líneas de investigación prioritarias en esta materia y también en ese sentido como estamos en el programa de redes temáticas la idea de los proyectos es que debe tener una utilización más o menos rápida hay ciencia básica también pero mucho de lo que debe hacer la red es ya atender problemática actual problemática real la la posibilidad de que un grupo de personas aplique a un fondo para tener soporte se incrementa si pertenece a la red si hay un aval de la red estamos buscando un mecanismo de comunicación ya los van a ver les voy a dar la página pueden entrar ahí y ahí bajar un montón de información incluso pues la idea es que formen parte hay posibilidades de hacer movilidad de financiar visitas por ejemplo ahora ir con ustedes a Alemania o allá a Oregón pues sería buena idea de que algunos de ustedes puedan hacer no en este año este año ya está gastado pero el año que viene es posible es posible si nos juntamos para poder apoyar movilidad de personas que vayan o que vengan así como lo hizo ahora con mucho éxito el doctor Cristian y el comité de organización de este formidable foro así se puede hacer y también la red la gran ventaja es que puede crear publicaciones y rápido rápido tiene dinero para hacer la impresión de libros para hacer páginas web para hacer una serie de cosas eso le da agilidad bueno ya la misión que tenemos es que exista un intercambio de información que haya armonización en el reconocimiento de los problemas principales que puedas identificar a las mejores personas que puedan enfrentar el problema y los pongas se coordinen esas son las funciones que tiene la red con la misión ya eso somos ahorita somos 229 hay nueve miembros de hecho por aquí debe estar el doctor Guillermo Sánchez que forma parte de él ahí está él es el quien va a estar aquí en mi lugar el doctor Guillermo Sánchez es miembro del comité técnico académico de los 229 hay 128 investigadores hay 65 no académicos que pueden ser empresarios prestadores de servicios y demás hay estudiantes también los estudiantes debe de haber estudiantes en la red a nivel de grado pues hay 85 miembros que ya tienen doctorado 78 con licenciatura 57 maestría hay 9 con postdoc hay miembros de 14 países y hay miembros de 30 estados del país entonces la red ha crecido está fuerte es un trabajo del demonio yo prácticamente ya no puedo hacer nada más que administrar la red porque por lo que lo que significa coordinar el trabajo de toda la gente ahí están los países y están las de donde son pues ahora a ver si logramos que Frank te metes a la red para poder Alemania ahí en el igual también allí con para el campo de resistencia ahí está la estructura son 81 instituciones están hay 36 instituciones académicas 24 no académicas 13 empresas 8 independientes tenemos gente del SNI a nivel 1 a nivel 2 inclusive a nivel 3 este es el organigrama de la red ya lo ven ya no está pequeño como como pensamos trabajar organizar una una cuestión como esta la red a través del comité a través de la de las reuniones han logrado definir ocho líneas de investigación ocho líneas que se consideran prioritarias tal vez la de resistencia genética debería de sumarse así como lo como lo estaba planteando esas son ocho líneas son las que están acá abajo hay de todo allí hay de todo y también hay actividades particulares publicaciones el catálogo el catálogo de investigadores e infraestructura es parte de lo que también hace la red la página web mantener la página toda la la capacitación la red paga cursos de capacitación para ciertas cosas así está la estructura de la red esos somos lo que formamos el comité ahora y cómo interactuamos es obligatorio de la por parte de con la CID que también interactuemos con otras redes y en eso también andamos estas son las ocho líneas que estamos trabajando cómo fue nuestra estrategia que cada línea la comande un doctorado un especialista que esté en algún lugar de la república y él conforme su grupo de trabajo ya el doctor Guillermo que está por aquí él comanda la de plagas en ecosistemas forestales naturales y él con su grupo está creando proyectos que se someten a financiamiento y da mucho gusto decirles que ya tenemos proyectos apoyados por el fondo sectorial con la CID con la FUR derivados de este trabajo hay una estrategia una línea que es muy aplicada es el desarrollo de nuevas técnicas de control ahí estamos buscando que en esta línea se generen patentes se generen procesos que optimicen y que se busquen alternativas de control biológico en este sentido también ha habido mucho éxito esta línea tres y ahorita incluso dos proyectos financiados para crear tecnologías que faciliten mucho el control tenemos una línea en viveros en viveros forestales tenemos una en plantaciones forestales una más que atiende el problema de plagas exóticas una sobre plantas parásitas el problema de los epífitas y los muérdegos una que atiende el monitoreo de la salud que está muy empatada muy ligada con el inventario forestal nacional para generar variables generar indicadores que puedan estar indicando cómo está el estado de salud de méxico y hay una que yo he empujado muchísimo es la parte de taxonomía la parte básica la parte de taxonomía y biología que también está generando la red pues ahí están estos son los cada uno tiene su responsable y su grupo de trabajo y luego vienen estas actividades específicas a mí me toca llevar la actividad de publicación ya estoy buscando artículos libros que puedan hacer los miembros de la red y apoyar para que eso salga la página web ya también los otros tres temas capacitación movilidad y catálogo pues esta aquí están algunos ejemplos muy rápido voy a tratar de no quedarme demasiado tiempo en este y comentarles algo de los problemas que tenemos en estas dentro de estas líneas cuáles son cosas que están sucediendo ahora y cómo lo estamos tratando de atender esta línea de plagas en ecosistemas forestales naturales pues sí está buscando resolver asuntos de gran trascendencia ahora el doctor Guillermo tiene este proyecto lo tiene ya aprobado y está en ejecución para generar los semioquímicos las feromonas más apropiadas para atraer a insectos descortezadores de pino que nos comentaba Frank hace un rato hay cosas nuevas nuevas este este caso de aquí que le estoy presentando no lo está atendiendo la red de manera particular todavía porque es algo que está sucediendo en este momento es un insecto nativo es una avispa es una avispa que pica en las en las en las hojas de encino y en los en los brotes del árbol y ahí genera gallas y uno dice oye yo he visto gallas en encino siempre pero esta en particular algo rompió algo se fracturó ha matado ahorita el 97% del componente de cuercus afinis de la parte alta del mesófilo es un problema de salud realmente importante en este momento esta plaga Andricus Cuercus Laurinus ha necesitado ser catalogada como contingencia y Conofor le está dando la máxima prioridad en su atención pero es luchar contra Sansón y nosotros como que tenemos en lugar de traer piedras pues traemos como jitomates entonces no no le hemos podido pegar realmente es una es un un insecto extraordinariamente dañino que está aumentando su distribución empezó en un problema de seis hectáreas ahorita ya lleva miles ya está en el estado de Hidalgo en el estado de Puebla y en el estado de Veracruz y en San Luis Potosí ¿dónde se donde se rompió? hace rato Frank decía pues no entendemos porque el equilibrio porque está apareciendo con Gypsy Moth está creciendo tanto la población ahora esto está sucediendo así lo estamos reconociendo es parte de lo que uno ve en el monte los encinos encinos de 35 metros de un metro de diámetro y encinos pequeñitos esto mata todo mata todo desde lo pequeño hasta lo grande y lo que uno observa en esos terrenos donde ya se han gastado millones de pesos en tratamientos aéreos y de poda y demás han sido completamente fallidos no entendemos todavía de manera muy interesante y el doctor con él platicaremos posteriormente hay resistencia ahí hay resistencia hay algunos árboles que no son tocados es un tema realmente interesante que ahora lo estamos considerando como prioritario buscar entender esta relación este insecto la avispa galladora pues nos trae todavía de cabeza y estamos buscando cómo enfrentarla en una con un grupo de trabajo pero ese es un ejemplo el otro ejemplo que también es completamente novedoso es el salivazo de los pinos ayer con el doctor Guadalupe platicábamos sobre este tipo de cosas esto es nativo son varias especies muchas en Puebla son 25 municipios en Veracruz van 18 en Oaxaca hay otro tanto es un insecto que de pronto empezó a crecer en poblaciones muy altas vive en el suelo allí forma un salivazo muy profundo y el adulto que sale come la chupa las hojas y genera cambios de color que se pueden ver desde el satélite se pueden ver desde el satélite están los rodales completamente rojos cae el follaje rebrota y el año que sigue vuelve a estar esta es una nueva plaga también no estaba registrada en México el género Ocoaxo es algo completamente novedoso y es lo que el doctor Guillermo pues tiene que atender con sus grupos de trabajo en la línea con todos nosotros yo también pues así está en la línea se busca que se internacionalice busca en cada en cada campo que les he mencionado tener conexión hacia afuera tener conexión con otros países la gente de Centroamérica se ha acercado mucho a nosotros y ya forma parte de la línea ya Honduras Nicaragua Guatemala ellos han tenido problemas fitosanitarios muy importantes y se han acercado de hecho el doctor Guillermo va en unos días a hacer capacitación para el manejo de descortezadores allá pero así es así está con este este tema obviamente la línea debería de atender la problemática no nada más de los bosques de coníferas también hay dificultades en las cactáceas la península de Baja California tiene problemas muy muy importantes con muerte de cactáceas y no alcanzas a entender bien todavía esa relación en el caso del sureste en Chiapas igual insectos chupadores de savia que ahora son novedosos en este sentido bueno esta es la línea que les comentaba la línea de nuevas técnicas de control este tema que está mencionándose aquí es cómo poder producir un virus que genera una poliedrosis nuclear en las poblaciones de Mosca Sierra y utilizar esto como una herramienta de control biológico para tratamiento de áreas ese proyecto ya fue aprobado también lo lleva en IFAP en Aguascalientes y con una ayuda de parte de Canadá en ese grupo de trabajo pero va a ser una herramienta formidable para ya no aplicar productos químicos en el bosque contra esta plaga ya en lo particular nosotros pues también hemos estado buscando desarrollar técnicas que saquen a los productos químicos del bosque y logramos con Conafor estamos a punto a punto ya de generar una patente que registra este implemento para motosierra ese implemento para motosierra es un pelador como cuando pela uno una zanahoria pero lo hace alta velocidad fractura en porciones muy pequeñitas la corteza y mata por golpe es muy fácil de transportar solo se requiere llevar la motosierra combustible a los manchones de plaga donde están estos derribar los árboles y ahí hacer el control mecánico ya no necesita llevar agua ya no necesita llevar insecticida ya no necesita quemar eso pensamos que es algo interesante la línea de nuevas técnicas de control es fascinante fascinante porque es desarrollo de tecnología de uso inmediato los que están en esa línea tienen esa encomienda generen cosas de aplicación rápida para resolver problemas y que sea que contribuyan y si se puede si es posible que lo patenten mejor y si lo venden bueno ya la hicimos todavía está más mejor bueno ahí están las cosas obviamente ha habido mucho interés Colombia quiere cosas de nosotros nosotros queremos cosas de Colombia en esta en esta materia y estamos ahí ligados aquí está un asunto por ejemplo el heno motita el heno motita es un problema de salud de todo el país está en el altiplano y está creando esta epífita eventos de mortalidad muy fuertes en mucha vegetación está ligado con la contaminación de aire está ligado con la presencia de óxidos de nitrógeno y está creando un problema fitosanitario de gran importancia porque el heno motita genera gases que son tóxicos a la planta no ella no mete su raíz en la planta por supuesto pero genera esta condición así que pues ahí hubo una necesidad de generar cosas y hay varias ideas ya para poder combatir algunas con bicarbonato de sodio por ejemplo el que se usa en la cocina pues se lo aplicas al heno motita y lo matas y es barato entonces esas son las tecnologías que deben andar buscando esta línea y en lo posible no habrá otras cosas más complicadas esta es la chinche de Chiapas Antiteucus que es algo también propio del sureste y de Centroamérica y genera condiciones de daño muy fuertes en la meseta de Ocosingo allá en el estado de Chiapas Ecosur está interesado en trabajar este problema y ellos están metidos por aquí pues aquí está otra línea más esta es reciente y también acaba de tener un soporte muy interesante por el fondo sectorial para el manejo de problemas ligados con este hongo fusario es una especie de fusario de gran 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 peso económico en el mundo este hongo es nativo de México es nativo de parte del sureste de Estados Unidos se ha movido en todo el mundo está en Chile está en Sudáfrica está en la cuenca del Mediterráneo está en Brasil está en Argentina allá ha creado complicaciones muy severas igual nosotros nuestros viveros forestales los viveros forestales de México son emisarios envían la planta con este patógeno al establecimiento en campo este hongo no se detiene en el vivero es un hongo que trasciende el desarrollo de la planta luego a los tres a los cuatro a los diez años manifestará síntomas y matará el problema va a ser el vivero si el vivero entiende que no debe mandar este hongo podrá reducir el problema de salud posterior en las plantaciones el doctor Aldrete ahora está formando parte de ese grupo de trabajo que está atendiendo esta esta problemática en los viveros porque resulta que la aquí voy a decir algo a ver si no me agarran allá afuera los viveros militares están enviando mucha planta a campo con fusario en circinato muchos de los viveros locales Michoacán Estado de México Querétaro están enviando planta al establecerse en campo con ese patógeno que es mucho más agresivo que las otras especies de fusario es otra cosa es algo muy importante muy muy grande bueno así está esa línea entonces atenderá el tema de plantaciones de viveros esta otra ya se me acabó el tiempo ya voy esta línea que atiende plantaciones comerciales igual va a buscar ayudar a los plantadores son las empresas las que se han acercado y ellos en fondos concurrentes pueden aportar para contratar personas o bien para poder estar desarrollando cosas conjuntas con financiamiento hay problemas muy importantes este que aparece aquí en la pantalla Cresmaria Sonata se pasó de los cítricos de los cítricos están las plantaciones de cítricos pusieron las plantaciones de teca simplemente el hongo se brincó así que en ese sentido los defoliadores están igual también hay un grupo ahí muy importante en ese conjunto los pudridores de raíz los barrenadores de la madera y aquí está un tema que tocaron ya varios el tema de plagas exóticas el tema de plagas exóticas es trascendente en grado extremo hay una línea de varias gentes instituciones que está buscando el desarrollo de una estrategia nacional en esta parte con las instituciones oficiales y con las universidades ahí están ustedes ven la lista que está ahí abajo parte la mostraba Frank y con relación a estos insectos plantas parásitas pues también es otro tema importante a desarrollar y en eso en eso andamos todavía no tenemos un proyecto definido apoyado estamos en eso en este año igual este de monitoreo de la salud del bosque esta línea también muy interesante y yo sí se les quiero resaltar si quieren tomarlo en un ratito más este tema de publicaciones es parte de la obligación de la red si gustan tómense esta dirección y ahí en esta dirección encontrarán este nuevo libro Fundamentos de Entomología Forestal está hecho por 63 autores y describe 122 familias de insectos es el último grito a la moda los mejores que hay en México ahí están ellos logré que ellos inscribieran hay gente del extranjero que también aportó información muy valiosa esta publicación es lo último nuevo y está completamente gratis disponible hay otra más sobre plantas parásitas y dentro de poquitito estará disponible este documento para identificar especies de endroctonos ya hecho con muchísimo profesionalismo por el doctor Gerardo Gerardo Zúñiga tenemos un libro más que está ahora en formación y yo de hecho me voy a platicar con el doctor Niesco para ver si nos escribe un capítulo sobre resistencia porque ese libro es el de sobre manejo integrado de plagas sobre fundamentos de manejo integrado de plagas y debe ser no la nueva Biblia pero sí debe ser que marque el nuevo derrotero en este concepto de manejo integrado de plagas que sea muy práctico y que cree esa conciencia en eso en eso estamos en este año este es el libro ahí están los autores es toda esa bola de muchos países así que no nomás para que vean el abrumado del número esta es la página la página de la red ahí está entren a ella de hecho en poquititos días estaremos dándole una revolcada a la página para actualizarla estaremos pidiéndoles que participen en la página que contribuyan con noticias con información hay publicaciones que pueden bajar ahí para que esto esto se pueda dar nuestro simposio y ya casi se me acabó el tiempo nuestro simposio también ahí viene fue muy importante el año pasado están las memorias en la página de la red de todo lo que se dijo ahí y también está disponible es parte de lo que hace la red la capacitación el congreso el catálogo aquí digamos en este campo de conocimientos estamos ubicando un catálogo de especialistas e infraestructura para que tengamos la disponibilidad de herramientas nuestro programa 2018 aquí está que pues tenemos que la la tarea de cumplirlo y cuáles son nuestros retos pues nuestros retos están vigentes ahí estamos tenemos que ayudar a que la productividad forestal se mantenga se incremente desde nuestra perspectiva de salud tenemos que enfrentar los retos de cambio climático está la necesidad de conservar los ambientes naturales que conservamos a través del sistema de naturales protegidas con menos disturbio restaurar funciones ecológicas donde ya hubo cambios agudos de uso del suelo el comercio internacional es algo muy importante muy importante por lo por el riesgo que trae en la en el movimiento de organismos exóticos no deseados en la ciudad los ambientes urbanos también hay una problemática de salud muy importante ahí y también la comunicación hacia la sociedad civil y con las estructuras de gobierno no deseados 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 no deseados